¿Por dónde comenzar exactamente? El concepto de un juego como Gotham Knights es interesante, tener una gótica sin Batman dejando a los sidekicks con grandes problemas en medio. Lo admito, da para explotar muchas ideas, y más considerando que los personajes son más conocidos por fans de DC. Además, lograrían exprimir la mina de oro que es Batman mientras se alejaban de lo visto en la saga Arkham. Lamentablemente, aunque se intentó, las comparaciones son inevitables. Pero ya iremos a eso. Esta belleza está desarrollada por Warner Bros. Montreal, mismos que hicieron Batman Arkham Origins, una precuela continuista de la saga antes mencionada que, bueno, ya le hice un video para que lo cheques. El punto es que es el que tiene la mejor historia, pero pocas novedades en el gameplay. Tras Origins, hicieron un DLC de Batgirl para Arkham Knight, lo que me hace generar una teoría que quizá es muy obvia. Verán, no me parece casualidad que los dos mejores productos de Warner Bros. Montreal sean hechos con las bases de labor de Rocksteady, porque no me van a decir que el mérito de Origins fue enteramente de estos. En especial cuando reciclaron animaciones, assets y mucho más. En cambio, hacen algo por su cuenta y sale, bueno, Gotham Knights. Entremos en materia. El juego estaba desarrollado para consolas de generación pasada, o sea, PlayStation 4 y Xbox One, pero en algún punto decidieron darles cuello y trabajar completamente en generación actual. Curiosamente, el rendimiento del juego en PlayStation 5 es... Raro lo que me hace pensar que haberlo sacado en Play 4 pudo provocar un Cyberpunk 2077 parte 2, así que quizá le hicieron un favor a los consumidores en cancelar esas versiones, ya que con trabajo pudieron meter esto en tecnología actual, bloqueando los FPS a 30. Esto me hace pensar que el lanzamiento fue un poco apresurado, aún con un par de retrasos a sus espaldas. Se nota que varios apartados de Gotham Knights, en especial el gráfico, necesitaban un poco más de trabajo. A ver, es jugable por completo, pero puedo dar más de sí. Tampoco estaba pidiendo un Arkham Knight, porque, bueno, sabemos que Rocksteady hizo un trato con Mephisto, pero es raro el caso de este juego. Vamos por partes. La historia, como saben, sigue a la Batifamilia luego de que Batman muere. Estos deben poner orden en la ciudad, ya que tras enterarse de la caída del murciélago, topaste esa referencia que metí, güey, damn. Pondrán la ciudad de cabeza. Tenemos cuatro sujetos que, bueno, no necesitan presentación, pero por si no los conoces, está el maestro Polla, Deadpool, Robin y la cancelada. Juntos tendrán que resolver el último caso de Batman antes de estirar la pata. Y este es, si existe y qué es la corte de los búhos. Al inicio, el misterio está bueno, plantean muy bien las bases con una enorme conspiración, pero llegado a un punto de la historia se descarrila de una forma muy rara. La liga de los asesinos está presente y de pronto no sabes cuál es el foco principal de la trama. Se supone que la base sobre el grupo protagónico es lo principal. Cuentan con una relación divertida de ver y de escuchar, con escenas secundarias que complementan esto con conversaciones casuales que quizás en referencia a algún hecho del pasado. Lo que se me hizo extraño es que éstas se presentan con una transición que te hace sentir que es un flashback, porque habría sido genial que estuvieran de forma orgánica dentro de la campaña principal. Aún así, funciona, supongo. Esto porque cada personaje debe lidiar con la muerte de Bruce, y aunque este fue un gruñón, es inevitable ver que sus compañeros le agarraron cariño. También es destacable el papel de Alfred, que sirve de mentor y voz de la razón. Y bueno, pues es Alfred, ¿qué quieres que te diga? Eso es lo bueno. Volviendo a lo de la corte de los búhos, teniendo tanto potencial, termina sabiendo a poco. Con decir que la historia secundaria de Harley Quinn me pareció más interesante, le hizo falta más sabor. Gotham no se siente tan fuera de control, y digo, Batman está muerto. Y todo mundo lo sabe, es para que ya tuviéramos incendios, asesinatos y demás. Están presentes, pero no de la forma tan alocada como por ejemplo, y regreso a la comparación, Arkham Knight. Dejando la historia de lado, el gameplay... A ver, vamos por lo bueno. No es aburrido. Sé que muchos notaron que ya estaba un poco frustrado por acabarlo, pero le atribuyo eso a un par de días difíciles. De hecho, pude hacer directos de 4 horas sin cambiar de juego, lo cual es raro en mí. El combate funciona. Es algo tosco, pero una vez aprendes a usar las virtudes y habilidades de cada personaje, te diviertes mucho. Cada uno cuenta con un estilo diferente y estadísticas en las que será mejor. Ok, aquí sí lo aparenta. Por ejemplo, Red Hood tiene más fácil los ataques pesados, Robin el sigilo, Badger el hackeo, y Nightwing coger. Esa es la base, pero tampoco es que se le exprima tanto provecho. Podrás resolver cualquier situación con cualquier personaje como se te antoje, sin que sientas la falta de un gadget o habilidad especial de otro. Por ejemplo, se supone que Robin es sigiloso, pero pude hacer sigilo con Red Hood sin problema alguno. Hablando de esta mecánica, es una de las dos cosas que sí siento debieron haberle robado o por lo menos prestar atención al trabajo que ya había hecho Rocksteady. O sea, ya habían trabajado en Arkham Origins, no era muy difícil. Recuerdan las increíbles secciones de Depredador con muchas posibilidades y donde el escenario prácticamente era tu patio de juegos. ¡Al diablo! Porque aquí solo debes acercarte por la espalda, esperar que la pésima inteligencia artificial no se dé cuenta de que estás parado detrás y seguir tu camino. A veces ni siquiera te ven cuando estás de frente. Las batallas de jefe son interesantes, cuentan con patrones de ataque fáciles de aprender, pero podrían presentar alguno que otro reto. Los esbirros comunes también tienen sus variaciones como médicos o mini jefes. En ciertos puntos sientes una repetición algo pesada en los compases finales de la campaña, pero nada grave, ya que siempre intentan presentarte un nuevo tipo de enemigo. Sin mucho éxito, pero lo intentan. Lo malo es que a veces se sienten como esponjas de daño y parece que por más que subes de nivel, los criminales comunes no dejan de ser ilógicamente fuertes. Podrás craftear elementos para construir armas o trajes nuevos, además de una curiosa mecánica de seguimiento de pistas, donde cada patrullaje por las noches te permite resolver crímenes. Luego vuelves a la base y cuando vuelvas a salir, aparecerán misiones específicas que a su vez desbloquearán crímenes nuevos sin resolver. Al inicio es divertido y es una variación interesante de lo que habíamos hecho antes con los sandbox, sin embargo, la repetición va a resultar sumamente frustrante. Además, los crímenes no son muy variados, que evita que se metan a tal lugar, que están hackeando, que asaltan a tal persona y ya. ¿Eso es todo en serio? ¿Ni siquiera una persecución? ¡Tenemos un vehículo, por el amor de Dios! Un elemento interesante que de hecho pintaba para superar a lo visto en la saga de Arkham eran los elementos de detective, con los cuales debes examinar pistas y realizar conexiones necesarias para resolver cómo avanzar. Es interesante, pero repetir esto varias veces le quita la gracia y no funciona tan bien como para que el jugador se sienta inteligente ni nada por el estilo. Está un botoncito para que puedas resolverlos automáticamente y desgraciadamente lo usé un par de veces cuando ya estaba en los compases finales de lo harto que estaba. Y si el juego te invita a hacer eso, es que no está haciendo las cosas tan bien. Aunque, bueno, con todo lo anterior que dije, quiero dejar claro que son cosas que siento pudieron ser mejores, pero así como están presentadas, no está nada mal, se entiende la intención y al fin y al cabo, no es como para decir que el juego no funciona. Podrás disfrutarlo en mayor o menor medida. Aunque la segunda mecánica que sí o sí debieron copiarla a la saga de Arkham, el desplazamiento, hermano. El gancho tiene unas físicas y animaciones horribles, no tienen chiste y deja eso. Para desbloquear el planeo de Badger y compañía, tienes que cumplir desafíos secundarios. A ver, con esta chica, va. Con el planeador de Nightwing, órale, pero ¿qué le hicieron a los otros dos? No tiene madre. Tenemos una moto, pero entre que va muy lento y todos tienen la misma. A ver, las posibilidades de desplazamiento en primera deberían estar desde el minuto uno, no condicionarte a desbloquearlas. Segunda, ¿por qué no darle a cada personaje una forma específica de transporte? Tienen la herencia de Bruce Wayne y todos comparten la misma moto. Deja eso. ¿Por qué no hacer que por decir solo Red Hood pueda moverse por las calles en el vehículo, pero el movimiento de planeo de Badger sea más rápido y característico de ella? Es un dolor de cabeza moverse por los tejados y perdón, pero hasta meter en comparación Marvel's Spider-Man. Después de ese balanceo y el planeo tan cómodo de Arkham Knight hace siete años, esto es una burla. Bueno, sé que estoy siendo muy duro y bro, es que la barra está altísima en este tipo de juegos. Spider-Man, Batman Arkham, Guardianes de la Galaxia, en la actualidad ya estamos en otro nivel con estas producciones. A ver, no es el desastre en nivel Marvel's Avengers tampoco, y por cierto, las comparaciones entre ambos no tienen sentido, pero Gotham Knights tampoco es que esté a la altura. Y sí, puedes jugar en cooperativo, lo cual está muy bien, al menos mi experiencia fue estable y no es obligatorio. Tampoco confundan, no tiene rastros de ningún tipo de ser un juego como servicio, ni siquiera tiene microtransacciones. Es un juego que existe y punto. Los problemas que expongo no son tan graves, más bien siento que son áreas de oportunidad para que el estudio mejore lo que sea que hagan en el futuro. De hecho, parece que están preparando otro juego de DC, como dije. Al final de todo, nunca me aburrí de jugarlo, por lo que recomendaría que pruebes este cuando esté un poco más bajo de precio. bien en las ofertas navideñas, igual y le ponen ahí alguna rebaja. Se nota el esfuerzo del estudio, pero el resultado final deja mucho a deber. Ojo, no creo que está tan feo como para que lo dejes pasar, pero sí como para que se lo pidas a Santa Claus. Si es posible, no lo compres a precio completo porque te va a frustrar más de lo que crees. Hay muchísimo contenido, fanservice y cosas por las que siento que más adelante merece que le des una oportunidad. Pero sin duda, Warner Bros. Montreal no dio una gran impresión con su primer gran producción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!